Charles Robert Darwin fue el que descubrió que el hombre descendía del mono. Eso lo dice todo el mundo creyendo que es cierto. No sé si es cierto. El caso es que nació en 1809, estudió medicina en Edimburgo y en Cambridge y anduvo por acá, no por el Tortoni, pero por acá anduvo Darwin. Y no nos trató muy bien, ¿no? No nos trató muy bien, dijo que este era el peor andurreal que había visto en el mundo. Viajó con el buque de Bigwood que mandaba el capitán Robert Fitzroy, que era una visión científica que estuvo aquí mucho tiempo. El Bigwood recorrió, entre otras cosas, todos los canales fueguinos, hizo trato, como ya hemos contado, particularmente con los indios yaganes, etc. A partir del viaje de la Bigwood vinieron otros científicos que incluso llegaron a confeccionar un diccionario yagán inglés que tenía 55.000 entradas. Ya hemos hablado de los yaganes, una curiosa raza de indios cuya vida era poco menos que miserable, tenían una civilización elemental y, sin embargo, un idioma rico en voces, lo que no significa un idioma evolucionado. Un idioma evolucionado es un idioma analítico, no un idioma que tenga muchas voces. Por ejemplo, hay idiomas que tienen una palabra para el nogal, otra para el fresno, otra para el plátano, otra para el algarrobo, pero ninguna palabra para decir árbol. Bien. Una cosa que no tenía el yagán era la palabra vuelo, seguramente porque los yaganes no llegaban nunca a ser abuelos, morían a los 30 años. Pero por aquí anduvo Darwin y recogió un gigantesco corpus de datos geológicos, botánicos, zoológicos, cuya ordenación le llevó hasta la completa formulación de la teoría de la evolución. ¿Cierto? ¿Qué odias de la evolución ya había habido antes? Sí. Malthus sostuvo que la población tiende a aumentar en forma geométrica, mientras que los recursos para alimentar a esa población tienden a aumentar en forma aritmética. Vamos, que la población crecía más rápidamente que los recursos, y que a consecuencia de ello se iba a producir una lucha por la subsistencia, o se producía una lucha por la subsistencia. Esto es lo que decía Malthus, de quien se habló mucho hace unos 20 o 25 años, volvió a ponerse de moda, había incluso una concepción un poco apocalíptica del asunto, diciendo que nos íbamos a morir de hambre a corto plazo, lo cual era cierto. Bien, Darwin leyó a Malthus, y conjeturó que en el proceso de selección natural, algunos abandonan la partida y otros se adaptan. En esa gigantesca presión que ejerce el medio, algunas especies abandonan la partida, y otras se adaptan y sobreviven, se sobreponen. Bueno, en todo caso, Darwin llegó a un principio fundamental. La lucha por la existencia dentro de un ambiente cambiante, engendra alteraciones orgánicas, en el curso de las cuales sobreviven sólo los más aptos, que son quienes transmiten a sus descendientes modificaciones que han resultado victoriosas. Ahora, guarda que algunos formulan de este modo la doctrina de Darwin. Es decir, si es verdad que en determinado medio ambiente sobreviven los que tienen modificaciones genéticas victoriosas, algunos dicen esto. Por ejemplo, un señor se compra un par de zapatos muy chicos. En virtud de la teoría de Darwin, el hijo del tipo nace con los pies de un número más chico. Bueno, no es así. No es así. No es, por ejemplo, que a un tipo le cortan un brazo y el hijo se le nace manco. No es así. No es tan sencillo. Es que hay toda clase de modificaciones genéticas. Lo que pasa es que algunas persisten porque se adaptan al medio y otras no porque no se adaptan. Pero no es que uno se va a vivir al África y los chicos salen más morochos para que no les haga daño el sol. Es que a la larga de las generaciones prevalecen los morochos. Pero no es que la genética mire a ver dónde está el tipo y le salen gordos y están en el polo norte petichos y vivían en una casa con techo bajo. No es así. Bueno. ¿Sabe cómo es? Por ejemplo, el tipo tiene cuatro hijos uno de los cuales tiene los pies más chicos y ese es el que hereda los zapatos. No hay que tener otra madre. Bueno. Darwin pretendió escribir una obra muy voluminosa pero cuando se prestaba a empezar el trabajo se enteró que otro señor Altre Russell Wallace ya había presentado un trabajo en el que exponía criterios muy parecidos a los suyos. Entonces Darwin renunció a la obra voluminosa y se apresuró y publicó un sumario y ahí llegó más o menos parejo con Wallace. En realidad Wallace le ganó. Pero después en 1859 publica este su famosa obra sobre el origen de las especies. estas doctrinas de Darwin pueden entenderse en un sentido muy amplio o en un sentido estricto. En el sentido amplio fueron un ataque a las creencias cristianas a las cosmologías bíblicas y también la expresión de un pensamiento radical y revolucionario. Esas fueron las doctrinas de Darwin. Tanto es así que Marx le propuso a Darwin dedicarle el primer volumen de Das Capital pero Darwin no aceptó esto. Y en un sentido más estricto se trata únicamente de una teoría biológica que trata de explicar los mecanismos de la evolución. Ya se ha dicho que las doctrinas de Darwin no eran nuevas pero lo que sí era nuevo era todo ese corpus de datos empíricos que había proporcionado Darwin para sostener esas teorías. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, no sé. Pero alguna vez hablamos aquí y me gustaría recordarlo hoy del darwinismo social. Ustedes saben que todas las doctrinas e ideologías socialistas reconocieron la teoría de la evolución la teoría de Darwin un elemento liberador de prejuicios. O sea que los socialistas fueron siempre muy simpatizantes tanto que significaba también una ruptura con el viejo régimen etcétera etcétera sin embargo el darwinismo aplicado a lo social es todo lo contrario del socialismo. Su mayor defensor fue un señor William Graham Samner no Samer Samner que decía algo así dice miren porque hablaba así el tipo miren antes de decir algo no podemos salir de esta alternativa o libertad desigualdad y supervivencia del más apto o no libertad igualdad y supervivencia del menos apto repito son dos visiones políticas antagónicas o mucha libertad pero desigualdad es decir injusticia y supervivencia de los más aptos o poca libertad igualdad justicia y supervivencia del menos apto el primer término de la alternativa lleva a la sociedad hacia adelante decía Samner y favorece a sus mejores miembros el segundo siempre hablo por Samner lleva a la sociedad hacia atrás y favorece a sus peores miembros esto es verdadero desde el punto de vista de aquellos que se reconocen como los mejores miembros de la sociedad para los darwinistas sociales de no dejarse libre juego a la competencia se favorece a los débiles y se perjudica a la sociedad y puesto que la competencia en ese sentido es la que promueve el alto capitalismo individualista el darwinismo social puede ser considerado como la ideología de ese tipo de capitalismo es decir propende a la libertad pero también a la desigualdad que le es inmediata y a la supervivencia del más alto no del más alto del más alto ahora ustedes no tienen la sensación de haber oído esto o de haber visto esto en alguna otra parte porque el darwinismo social es muy bien visto por los ideólogos de sentido común y se deja explicar muy fácilmente a las personas se conlleva unas verdades tan digo tan parecidas a lo que es la naturaleza como que se llama darwinismo social que rápidamente concita las simpatías de las personas con sentido común y con poca profundidad de pensar el sentido común nos dice por ejemplo que la ballena es un pez y que el sol es una bola de fuego de unos 20 centímetros de diámetro como sabe cualquiera que mire seguro yo he visto a muchos defender esta clase de postura del siguiente modo es por ejemplo decir bueno el estado mantiene 500 mil empleados públicos señora y esos empleados públicos los pagamos usted y yo señora entonces señora lo que conviene es echar a esos empleados públicos para que usted y yo señora que somos los miembros más aptos no tengamos que sostener a los menos aptos vamos puede darse el caso de naufragar un barco y quedar 70 individuos en un bote pero ser el bote únicamente apto para ser ocupado por 30 de modo que o nos hundimos todos o echamos por la borda a 40 entonces al llegar a buen puerto los 30 que han quedado dice mire para sacar el bote adelante tuvimos que echar por la borda a 40 de lo contrario nos íbamos a hundir todos entonces dice bueno eso es muy razonable sin que jamás se haya consultado a los 40 que tiraron al agua y que sin que jamás se haya aclarado cuál es el criterio que ha prevalecido para elegir a los 40 que debían quedar en el océano y a los 30 que han quedado en el bote y efectivamente siendo como es el darwinismo social una preceptiva que propugna la supervivencia del más apto es defendida siempre por los más aptos que son los que están en mejor situación de alegar puesto que los otros no alegan por cuanto se han muerto o han quedado fuera de circulación alegan los que sobreviven y alegan en favor de esta clase de cuentas 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 que son hechas por los que no fueron echados de la empresa donde sobraban 500.000 empleados por los que no fueron expulsados del bote por los que han sobrevivido yo particularmente creo que es verdad esta ecuación libertad desigualdad supervivencia del más apto no libertad igualdad supervivencia del menos apto esto es lo elemental de la discusión política a pesar de que se oiga tan poco esto pero también creo que a veces conviene resignar el salto adelante de toda la sociedad conviene resignar un poco de la prosperidad general para socorrer a aquellos que son menos aptos elementos defensivos contra un medio hostil creo que tenemos derecho a soñar que somos un poco más que reptiles y que somos capaces de socorrer a aquellos que no hayan desarrollado las agallas necesarias para sobrevivir en un mundo como este y después de todo que otra cosa es un estado que otra cosa que otra función tiene un estado sino la de socorrer aquellos que no pueden participar ventajosamente en esta carrera de ratas dicen nuestros amigos darwinistas cosas como esta bueno dice ¿por qué voy a pagar yo por algo por algo que no consumo por ejemplo hay personas que creen que únicamente en una comunidad uno debe pagar por aquello que consume uno debe hacerse cargo únicamente de aquello que le atañe pues yo tengo mi casa y pago impuestos solamente por mi casa pues yo como tanto pan y pago únicamente el pan que yo consumo y yo tengo malas noticias el estado está justamente para que uno pague más de lo que consume pague más energía de la que gasta y pague más pan que el que consume bajo la forma de impuestos para poder socorrer a aquellos que no pueden comprar pan y si el estado no sirve para eso no sirve para nada si un estado no se hace cargo de esto no es un estado sino la comisión directiva de un club por eso les pido señores que piensen alguna vez que la política no es un chismerío acerca de las amantes de los diputados o el tamaño de las casas que los diputados tienen como creen algunos ni se hace oposición de esa manera en todo caso habría que fijarse en esta alternativa y fijarse si verdaderamente no se está ejerciendo un darwinismo social y si es que verdaderamente alguno quiere otra cosa y sabe cómo lograrla vamos a dedicar vamos a dedicar al pobre darwin que nada tenía que ver con estas cosas que nunca arrojó a nadie de ningún barco que yo sepa al menos no en sus libros algo que tendrá que ver supongo con él toda vez que como dicen algunos es aquel que ha dictaminado que el hombre desciende del mono vamos a escuchar un tango que Julio de Caro ha compuesto seguramente pensando en Darwin el monito красивo y y y y y